Música Amigos nuestros, estamos de nueva cuenta con ustedes Ya nos encontramos a 13 de agosto del 2022 El día de ayer ya no pudimos llevarles más a esta fiesta Se vino al agua, se vino con un aguacero Pero si bien bonito Pues por eso el motivo tuvo que cumplir la fiesta El día de hoy estamos de nueva cuenta presentes Y están, están las mañanitas mis amigos Estén pendientes porque les estaremos llevando lo mejor de lo mejor De esta bonita fiesta El día de hoy agradeciendo nuevamente al amigo Horacio Sánchez Méndez Y a la señora Rocío Banda Martínez Gracias por invitarnos Ellos están por allá en Dadas Rejas Y hasta allá les enviamos el cordial saludo Ánimo mis amigos Y hasta allá les enviamos el cordial saludo Padre querido, si escuchas este canto Haz un recuerdo de cuando era un niño Este es tu hijo, por quien tanto sufría Que ahora te canta Que ahora te canta para alegrar tu vida Ya me despido, mi lindo padrecito Ya me despido, mi lindo padrecito Tus bendito, mi lindo padrecito Tus bendiciones Dios que socorra, mi lindo padrecito Dios que socorra, mi lindo padrecito Que por siempre, mi lindo padrecito Y que por siempre, mi lindo padrecito Están dedicado especialmente para nuestro señor del tránsito Felicitándonos por este día Por allá, desde Dadas Rejas Nuestros amigos que hacen realidad Este programa musical Horacio Sánchez y Rocio Banda Salud Para ustedes Hasta Dadas Rejas Saludos Por ahí continuamos Continuamos Y avanzamos rápidamente Con otro bonito tema Por ahí para seguir festejando el grande Por ahí en este lugar La Memela Donde estamos presentes Sus amigos Estrella, Cerillo Y los parientes de la Memela Por aquí en este lugar Como nos Enviando toda la música Música bonita, música norteña Por ahí para nuestro señor del tránsito En este su día Como nos Por ahí vamos a enviarles nuevamente Este tema Por ahí para todos Por ahí vamos a poder ser Música Padrecito le vengo a cantar Estos versos de amor celestial Para hacer flores y mañanitas En su día Le vengo a dejar Cada verso de esta canción Lleva sangre de mi corazón De lo que usted sembró y cosechó Hoy le brindo con esta canción Con cariño la vida me dio Con cariño la vida me dio Con cariño la vida me dio A pesar de lo que usted sufrió Y a pesar de lo que yo me enamoraba Ya por siempre lo viví con reír Y a pesar de lo que yo me enamoraba Y a pesar de lo que yo me enamoraba Y a pesar de lo que yo me enamoraba Y a pesar de lo que yo me enamoraba Y a pesar de lo que yo me enamoraba Con cariño la vida me dio Y a pesar de lo que yo me enamoraba Y a pesar de lo que yo me enamoraba Con cariño la vida me dio Con cariño la vida me dio Con cariño la vida me dio Esa crisis me aconchó por mí, juzgó mucho por verme feliz Y a pesar de que su alma ha llorado, yo a usted siempre lo vi sonreír Y a pesar de que su alma ha llorado, yo a usted siempre lo vi sonreír Y a pesar de que su alma ha llorado, yo a usted siempre lo vi sonreír ¡Gracias! 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 Y por ser vida de tu santo, Padre Santo. Y por ser vida de tu santo, Padre Santo. Y por ser vida de tu santo, Padre Santo. Y por ser vida de tu santo, Padre Santo. Y por ser vida de tu santo, Padre Santo. Y por ser vida de tu santo, Padre Santo. Y por ser vida de tu santo, Padre Santo. Y por ser vida de tu santo, Padre Santo. Padre Santo. Padre Santo. Padre Santo. Y por ser vida de tu santo, Padre Santo. 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 ¿Cómo están? Pues llegaron los tamales y por aquí lo están colocando en los platillos pues para repartirle a la gente, la gente que ya está, pues que ya están presentes, la gente que está presente ya en esta fiesta, la gente que está ya acompañando al señor del tránsito. Bueno, pues para eso son esos tamalitos mis amigos nuestros. Saludos para todos ustedes. Estamos llegando por ahí, a ofrecer a nuestro santo patrono, por aquí de este viejo lugar, la memela, al señor del tránsito. Bueno, por el tránsito vemos ya como la gente, pues está, ya, 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 ya. La fiesta de fiesta muy activa, la gente de estos bonitos lugares, el día de ayer vimos gente de Monterrey, de Altamira, de Villegos de Suma, de muchas partes, que vienen a disfrutar esta bonita fiesta. Hoy vamos a continuar, vamos a seguir adelante, enviándoles más de música más alegría para que sean disfrutados de fiesta. Muchito, muchito para todos los amigos, provecho, provecho, ánimo, buenos días. La memela, por ahí no estamos presentes, Estrella Sevilla y los parientes de la memela, enviándoles todo el mundo, buenos días. Mucho gusto, provecho, 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 ánimo, buenos días. Este día, saludos por ahí para todos ustedes, para todos la gente bonita que nos acompaña desde Monterrey, Nuevo León, gente bonita que nos acompaña desde Nuevo León, también gente bonita de Altamira, Tamaulí, para todos ustedes, saludos especiales. Hoy que nada, el señor del tránsito, hoy, hoy que es el nuevo día, hoy es el nuevo día del señor del tránsito. Ya está, ya está, buenos días, buenos días, provecho. Hoy es el nuevo día, y pues lo están festejando a lo grande desde muy temprano, con las mañanitas. Más tardecita, por ahí sigue lo que es la danza, y por supuesto, la cama de la pólvora, y pues la misa que no puede faltar, en honor al señor del tránsito. Hola, hola, buenos días, provecho, provecho. Hoy es el nuevo día, hoy le canto está acá, y esta es la gente que desde muy temprano está participando en esta bonita fiesta, mis amigos. Un saludo enorme para todos ustedes. Dándome su bendición. Y estamos aquí presentes mis amigos y parientes para rendir de adoración. Y en este día de tu santo porque te queremos tanto yo te ofrezco esta canción. Padrecito, bienvenido a cantar de estas plegarias con todo mi corazón. Y a pedirte, padrecito, de restos bendiciones en tu dominación. Y a pedirte, padrecito, de restos bendiciones en tu dominación. Donde quiera que se encuentren, llévalos, siempre presentes dentro de tu corazón Me despido, padrecito, cantándote mañaditas que saben del corazón Me despidamos, muy contentos, cada día dos seríamos, por cuando vino el corazón Ya estamos aquí presentes, mis amigos y parientes, pa' rendir mi adoración. En este día de tu santo, ¿por qué te queremos tanto? Y te ofrezco esta canción. Padrecito, bienvenido a cantarte estas plegarias con todo mi corazón. Y a pedirte, padrecito, de honestos bendiciones en toda mi nación. Te pido por mis amados y por todos mis paisados que están en otra nación. Donde quiera que se encuentren, evalúos siempre presentes dentro de tu corazón. Solo deseo. Ahora que pude, 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 pude. Comenzamos a enseñar que es el último tema, un tema para mí, inspirado por un sergar de ustedes, por el deseo de corazón, que este tema nos seguiste. Y se los envió a todos los cariños y a todos los cariños de la mañana, a quienes estamos enviando todos los temas, toda la música y toda esa alegría por ahí, de parte de este grupo, por ahí Estrella y los parientes de la avenida por ahí presentes son ustedes esta mañana. Por ahí continuamos, continuamos avanzando, a quienes estamos en la avenida por ahí estamos presentes, enviando muchas felicidades a nuestro señor del tránsito, salud, salud por ahí para el taboy, la banda también está grabando los mejores momentos, salud, salud por ahí para estos buenos amigos de por allá, de la ciudad del maíz. Ahora sí, se vinieron a la fiesta. No hombre, se vino bonito el aguacero anoche. Nosotros muy apenas alcanzamos a llegar aquí. Se vino, se aplanó bonito el agua. Ya no dejó que la fiesta continuara. Pero bueno, el día de hoy esperemos que nos esté así. Aunque no hay agua, no importa, que esté nublado. No más que no hay agua, para que toda la fiesta salga bien. Hay que disfrutar la fiesta. Bueno, está la vida. Está bien. Ya echando tamaletas. Qué bueno. Mándale saludos al amigo Horacio, que está por ahí en Las Tejas. Saludos para Horacio, Sánchez, Méndez, para que vayas a Las Tejas, y aparte de toda la raza aquí en Las Pepello. Mándale, muy bien. ¿Cómo está, señora? También mándale saludos a su amigo. Sí, que Dios los siga bendiciendo a Horacio, a Rocío, a todos. Y saludos a mis hermanas, que radican allá en Dallas, en Houston. Y que Dios los siga bendiciendo a todos. Gracias. Claro que sí. Buenos días, buenos días. Aprovecho a disfrutar la fiesta. Ánimo. Bueno, esta es la gente, mis amigos, que ya está desde muy temprano, con toda la actitud presente en esta bonita fiesta. Ánimo, ánimo, saluditos, buenos días. ¿Cómo andamos? Bien. ¿Desputando la fiesta? Sí. Qué bueno. Hay que echarle ganas porque todavía nos cuelga. Un rato de fiesta. Ánimo. Buen calencia. Ánimo. Por acá los amigos que vieran desde las Cortanas del Norte, por allá Monterrey, Nueva México. Ánimo, saludos. Gracias. Hola. Esta es la gente, la gente bonita. Hoy en este día que estamos de fiesta por acá, bueno, por acá los hijos del buen amigo Lupe Cáceres. En un ratito más, por aquí estarán también, pues, tocando los zonecitos para las danzas que estarán presentes. Mis amigos los estamos saludando con mucho gusto y un cariño enorme. Vemos ya mucha participación de mucha gente de varias partes, gente que está llegando desde por allá de Altamira, de Villa de Moctezuma, gente de aquí mismo del Rancho La Memela, gente del Capulín, gente de Buenavista, Viento del Olivo, bueno, para todos ellos un saludo enorme. Los pequeñines aquí bien activos en la fiesta, bien contentos, disfrutando también de estas fiestas del rancho, mis amigos. Por acá las señoras que siguen, 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 siguen. Hola, 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 ¿cómo están? Bien. Bien. Se vinieron a la fiesta. ¿Hola? Se vinieron a la fiesta. Qué bueno. Qué bueno. Bueno, por acá atrás están las señoras bien activas, que siguen por ahí sirviendo los platillos con los tamales para toda la gente, que la gente que ya está presente, para que, también la gente se tome un tamalito, pues qué bueno. Es una vacurada enorme, una vacurada que está grandísima, y está bien lleno de tamales, tan sáquenle y sáquenle y nomás no se van a ver. yo creo que es muy bueno. Para que, para que la gente que, que amoya toda la gente, que conozca un poquito de arena para que esta fiesta, se haga realidad, pues esa es muy enorme para todos ustedes, toda la parte que aporta, y, para que esta fiesta salga, al cielo, que esta fiesta salga de lo mejor, ¿no? y los agradecemos, pues de todo corazón, que, pues participen para que esta fiesta, se haga realidad, mis amigos. Sigue llegando la gente hoy en este día, hoy que es el mero día, el señor del tránsito, pues lo van a festejar, bien, bien, a lo grande, muchas mañanitas, muchas danzas, por supuesto la misa, entonces no podía faltar también, la pólvora de mis amigos, saludos para todos ustedes, ánimo, buenos días, por acá la raza que esta, no, es que no toma foto, si, es que los de Monterrey, no hablan, hombre de veras, está dormido, está dormido, déjenle quito el sombrero, no, no, está bien dormido, está bien dormido, es que está desvelado, está desvelado, está desvelado el patrón, hay que comerse los tamales, hay que comerse los tamales, hay que comerse los tamales, esa es lo para todos los de la raza, para toda la raza pesada, La raza que anda activa desde el día de ayer, había presentes, no se rajan, bien puestos, lo miramos con sueño, pero bueno, aquí anda, aquí anda el cilón, bueno, ánimo chavos, por allá, comunicándose en vivo y en directo, y por ahí vamos a enviarles este tema, por ahí para que lo vean en el Fácil, por ahí va a estar en el Caguay Palabasta, como no, por ahí grabado en vivo, y vamos a enviarles este bonito tema, Ritmo de Porca, y esto dice... Caguay Palabasta 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 ¡Gracias! 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 ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Qué linda está la mañana en que vengo a saludarte! ¡Nacieron todas las flores! ¡Y en la estirada del botismo! ¡Cantaron los ruizas y llores! Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levantate de mañana Mira que ya amaneció Quisiera ser solecito Para entrar por tu ventana Y darte los buenos días Acostadito en tu cama Quisiera ser un San Juan Quisiera ser un San Pedro Para venirte a cantar Con la música del cielo Ya viene amaneciendo Ya la luz del día nos dio Levantate de mañana Mira que ya amaneció Ahora terminamos este programa Por ahí dedicado especialmente Horacio Sánchez y Rocío Banda Por ahí gracias, gracias Que Dios los multiplique Y que los colme de bendiciones Por ahí donde quiera que se encuentren Que el Señor derrame bendiciones Sobre ustedes Por ahí saludos Para todos los que Los que nos están viendo Por ahí vamos a continuar Con otra hora más Por ahí de mañana Por ahí dedicado Es parte de José Banda E Isabel Flores Por ahí dedicado Con mucho cariño Para nuestro Señor del Tránsito Por ahí continuamos Continuamos y avanzamos Rápidamente con más Rápidamente con más Quiere comenzar esto Falta la muleta y el toro Todavía para que se prenda más esto Esto es lo más bueno Mis amigos de las fiestas Fiestas patronales Bueno La amigaza que anda por acá Bien tendido Ya con Esa mascarilla bien puesta Echando brincos ya De una vez Calentando los motores No, no, no No, no, no No, no La vuelta, la vuelta La vuelta La vuelta Traen un caballeto Junta por ahí hermano Vengan a bailar esta polca Ay no más Que se vengan a bailar la polca Hombre Vengan a bailar esta polca hermano No, 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 no No, no, no No, no 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 Ahí quedó Ahí quedó Ahí quedó la bailada Bueno El amigazo que está por ahí Calentando motores Para más de rato también A echar vehículos Falta la mula Y el toretto de rato La van a llegar Bueno Este es el ambiente Que se ve por acá En la memela Mis amigos En honor al señor Del tránsito Saludos para Elisa Contreras Que se reporta Desde Reynosa Desde Reynosa Tamaulipas Y por acá La danza del olivo Que ya Va a tocar participar En esta En esta tarde Por acá anda Nuestra amiga Diana Se vinieron desde Monterrey Nuevo León A su tierra Ni modo que faltaran No, pues como cree Había que aprovechar Les tocó vacaciones O se las agarraron Ay no Descubra Sí, nos agarramos Vacaciones Ya hacía falta Oiga Yo creo que Después de la fiesta Enorme que tuvieron Allá en Monterrey Hacía falta Las vacaciones Ya hacía falta Dice uno Que es fiesta Pero en realidad Pues básicamente Se dedican a atender A los invitados Exacto Sí, a darles Lo poquito que tenemos Para atenderlos bien No hombre Cuál poquito Si se aventaron Con un fiesto Imagínense Nomás llevaron A los Ávila Hasta Monterrey Los perrotes Del Regio Sax Y bueno Claro También la música Que nos estuvieron Acompañando por allá Y nosotros Que nos fuimos también Ah no, claro Esos los que Amiga Que barbaridad Que barbaridad Yo quiero que vaya Al cabo Y así es que Pues lo invitamos Sí, no Pues qué orgullo Que nos hayan invitado Y de verdad Y de verdad Me da gusto Encontrarlos de nuevo Por acá Ahora aquí en su tierra Qué mejor Sí, aquí descansando Qué bien Sí O sea pasárnosla bonito Bonito Ahora les tocó Buen clima Ha estado lloviendo Está mojadita la tierra No hay polvo No hay polvo Está bonito Nos cayó el agua Queríamos Venimos a agarrar Para llevarnos a Monterrey Agua siempre Sí, ¿verdad? Aunque sí Un garrafón Para allá A mí me dice Yo voy a abrir la cajuela Para que se llenara Me la voy a llevar llena Hoy, hoy Anoche que llovió Dije voy a abrir la cajuela Del carro Para llevármela llena Para Monterrey Porque no tenemos agua llena Qué obole Pero ¿A poco todavía no llueve? No ¿Nada? Ya llovió Ya llovió Ya llovió Bueno Pero como quiera Por si yo por si no No, usted llévese Una semana sin bañarnos Y luego Hoy No hombre Le voy a creer Que va a aguantar Una semana sin bañarse Mira por acá Se está reportando Yamilet Meraz Dice saludos Para la tía Diana Mira, mira Acá traen porra No hombre Aquí anda Toda la gente Bien prendida Y bueno Le mandamos un saludo A Yamilet Sí, un saludo Para mi sobrina Luis Meraz También dice Saludos Para todos Los que no vinieron Saludos Saludos a Luis Y todos los merazos En Monterrey Ándale Qué obole Pues bueno La familia Está muy contenta Por acá Mira Todos traen porra Roseldo Roseldo Huerta Houston, Texas Hoy nomás Para Pascual Amaldonado Houston, Texas Saludos Saludos Claro que sí Miguel Pecero Miguel Pecero Que no se le pase a nadie Porque son bien carrillas Los de su familia Miguel Saludos 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 Ándale Bueno, miren nomás La princesa Que nos encontramos Por acá En el rancho Contenta De ahora quiero En su casa Quiero verlos Ánimo 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 Mira mi compa ¿Cómo andamos? Bien, bien Échale ganas El saludo para los Meraz Para los Sánchez Por supuesto También Les saludamos Con el cariño Que se merece Para mi compa Horacio Para su familia Para su esposa Que nos invitó Para estar aquí presentes En esta magnífica Fiesta patronal Que arrancó el día de ayer Y hoy culmina Pues bueno Con la bendición De Dios Y de nuestro santo patrono El Señor del tránsito La gente que nos está acompañando A este lado Bienvenidos Ánimo mi amigo De aquí de la Memeloga De aquí de Buenavista De Buenavista Ah mire que bien Que se haya venido Aquí está cerquita Como aquí Unos 10 minutos Unos 20 minutos 20 minutos Hay que darle la vuelta Aquí hasta A parte se va uno ¿Verdad que sí? Nada más que uno Ya se hizo un loco Ya no quiere caminar Ya uno ya no quiere caminar Ya es por carro Aprovecha y mándale saludos A su familia A su gente Que lo está mirando Salud para mis hijos Con el pedra Que en el Quilver Texas Claro que sí Claro que sí Ustedes muchas ganas Y empezaron la bien Estamos de fiesta aquí De dentro Así es Y pues bueno Sigue todavía otra fiesta El 4 de octubre Ya la mera La mera buena De aquí Qué bonito Que aquí tengan dos campillas Y bueno Entre más encomendados Estamos a los altos Mejor Así es Seguro que sí Ánimo mi amigo A la gente Te saludamos Con mucho cariño Adiós Saludos para el Nenus Y para Susana Zedillo ¿Quién será Susana Zedillo? A usted le mandan saludos Oiga Elisa Contreras Elisa Contreras le manda un saludo A la gente que nos está mirando Aquí a través de la transmisión en vivo Está bien Está bien Bernarda Baldazo También le manda un saludo Dice que por ahí Los invitó en alguna ocasión A su casa a comer Doña Susana Y a Don Santo también Le están mandando saludos Gracias Bernarda Baldazo También este Nuestra amiga Berna Berna de Labra Berna de Labra Les manda saludos Saludos para ella Y Nico Nico Baldazo Sí Saludos para ellos Están mandando saludos Dice que por ahí Se acuerdan muchos de ustedes Son sus compadres Aquí salieron La gente que nos está mirando Parece que no Pero estamos uniendo familias Estamos haciendo saludos De personas que tienen Más de 20 años Por ahí en la zona americana Y aún así se acuerdan Los conocieron luego Luego Adiós Y bueno También de la gente Que anda por aquí Arriba De ladradas Los muchachones De la danza Del tránsito Y la emblemática Danza del olivo Ahí está Los primeros son Que están bailando Y por acá De este ladito Pues hay más gente Acompañándonos Gente que viene De varios lugares Gente del olivo La gente que Es de aquí De la danuela Pues por supuesto Acompañando Como debe de ser Al señor del tránsito Hoy que está De fiesta Y luego cayó Un buen día Un sabadito El saludo Para los barrón A los banda Ánimo, ánimo Para los Zúñiga Ahí está el saludo Para todos los Zúñiga Ánimo La gente que está Por acá De fiesta Amigo Dele saltagua A los de la danza Para que ahorita Que le bailen Le bailen bonito Échale ganas Pero para que le están Mandando un saludo De baile a tu mamás chamón La dicen Los protestantes Con esta y otras mentiras De ganar Los ignorantes De pierna y de nuevo mando, ya está de nuevo de parte de Francisco Borrego también para la nuevo de parte de Pátima ¿quién es el nuevo? ¿quién es el nuevo? ¿quién es el nuevo banda? ¿qué es el nuevo? ¿quién es el nuevo banda? pero yo el nuevo banda ¿ven? ¿quién? ¡de nuevo! le manda saludos Francisco Borrego le manda saludos Fátima Banda y la gente que lo está mirando aquí en el video Francisco Borrego y Fátima Banda le mandan saludos ahí está la Diceta Contreras nos dice saludos para los tíos Susana se dividió desde Reynosa y ya está y ahora Susana de que la di todas las horas y el saludo para don José León la parte de Cuencelau Lórez por el que está el amigo Wense reportándose con un saludo de dos hermanos, compadre José León que se está acompañando en esta fiesta patronal don José le mande saludos a su amigo Wense 25 al 27 los versos aclararán que puedo tener por quelle de la familia y cada una a si no no lo entienden los hermanos de Paganos el hermano tiene la Biblia Distinto, significado Dios lo dijo y hermano Amigo ya traba el salón Amigo ya traba el salón ¿Tiene años viniendo o es la primera vez que viene? ¿Tiene años viniendo o es la primera vez que viene? No, ya ha venido otro día Ah, ya ha venido Ya se sabe cuándo es la fiesta aquí Qué bonito que se haya venido a San Juan Norbe Para toda la gente lenta de Montebello La gente que nos está acompañando Bienvenidos todos Gracias por estar acompañando al señor del tránsito En este día tan especial Las señoras lindas que están por acá de este lado Muy guapas y las bien arregladas que se vinieron El saludo para Don Horacio, venga Don Horacio Sánchez Méndez Un saludo muy grande desde la familia Claro que sí, ahí está Don Horacio viéndonos Con su esposa Rocío Rocío Banda Martínez Toda la familia nos está mirando desde la Unión Americana Ustedes quisieran estar aquí Lamentablemente no se puede Pero bueno, ustedes que andan aquí A disfrutar de la fiesta De todo el programa que está preparado para el día de hoy Más de un poquito viene a la misa, ¿verdad? Para todos los de la Unión Americana No, nomás para Horacio Para todos, para todos los que están allá Que son de aquí Que no pueden estar por motivos grandes Pero para todos un cariñoso y hermoso saludo De parte de aquí, de todo, de la memela Los tenemos en la mente Sí Claro que sí Miren nomás ¿Quién está por allá en la Unión Americana? Oiga, de sus hijos Les damos un saludo Prudencio, Miguel, muchos saludos de su mamá Que los quiere Bendiciones Claro que sí Para Prudencio y para Miguelón Pues bueno Porque aquí les mandamos el saludo Para todos mis hijos Pero son los que están allá Ah, claro Ninguno está aquí, nomás estoy yo Bendiciones para los seis Ándele Oiga, pues entonces está solita aquí en el rancho Sí, sí estoy aquí con mi esposo, Julita Pero bendiciones para todos mis hijos Donde quieran votar en Monterrey Claro que sí Donde quiera que nos estén mirando Para Lilia, Moel y todos Marilón Pues de Monterrey sí vienen más seguido, ¿no? Pero es todo el programa de Misiones Claro que sí Les saludo muy especial para ellos Por acá nos llega un saludo para Carolina Sánchez ¿Quién es? Está de aquel ladito, ahorita les saludamos De parte de Mayrú Para la tía Lucía ¿Quién será la tía Lucía? Y de acá le están mandando saludos a la tía Lucía De parte de Ana Esquivel De la gente que nos está mirando Muy especial para mi hijo César Que está en el sur de Guerrero Claro que sí Que nos está viendo desde ahorita Que estamos bien Y que Dios lo bendiga También para su esposa y sus hijas Para mi prima Saturnina Que se vengan a la fiesta También por acá le llegan saludos Para la señora Amelia Maldonado Y al señor Mencho Por allá está doña Amelia Y al señor Mencho Que le están saludando De parte de Ana Esquivel Le mandan un saludo muy especial Y bueno Por acá de este lado También queremos escuchar los saludos Para mis hijas Liliana Liliana Maduro 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 Que lo dedican en las estrellas Que los quiero mucho Claro que sí ¿Ellas ya cuánto tiempo tienen por allá? Tienen Tres, cuatro meses Ah, tienen un poquito ¿Vienen seguido? No, no han venido ¿No han venido? No han venido Pero sí vienen Una vez al año Apenas se fueron Apenas se fueron Ah, mira que bien Ya se les extraña de todos los jóvenes Entonces aquí les mandamos Saludos hasta por allá Por acá dice Don Horacio Dice saludos para la prima Y para mi hermana Lucía Ya ve Si lo están viendo Les digo que lo están viendo Están bien atentos También Lucío Les mando un saludo Muy especial A toda la gente linda del rancho Especialmente a ustedes A toda la familia Para mi hermano Romero Méndez Y su esposa Angélica Condonado que estén bien Y que nos visiten pronto Claro que sí Ven para acá Este lado Nos vamos a ir Hasta que nos manden saludos Toda la gente linda del rancho Para mis hermanas Para Angélica Maldonado Y Rosa Maldonado Y cobrinos Y Diana Barrón Y Mayra Barrón Que Dios te tome las bendigas Donde quiera que estén Y que me perdieron la fiesta Porque ellas son de De las que les gusta la fiesta Y como quiera Hay que la vean Claro que sí Claro que sí Va a ver que sí La van a estar siguiendo Aquí a través de la transmisión En vivo Y si no Pues después en YouTube Ahí la van a ver Sí Saludos para toda su gente linda Sí, gracias Aquí vamos a andar con ustedes Saludos de la cámara Ándele Gracias Saludos para la cámara Gracias Hasta la noche Miren nomás También de la gente Que nos acompañe este día Bienvenida a la fiesta Pasársela bonito Y bueno Miren nomás Aquí tenemos A nuestro señor del tránsito Que de verdad Que chulada De capilla Luce Esplendorosa Al interior Ya no caben más flores Está lleno De lantar Y bueno También se va llenando Por ahí de veladoras Es que bonito Hombre Que tengan esa tradición De venir a visitar Al señor del tránsito En su fecha En su mero día Y bueno Miren por acá También hay música En vivo Para la danza Los hijos De mi amigo Lupe Que jovole No ya te habíamos visto Canijo Eres bárbaro Eres bárbaro Eres bárbaro Y bueno Tu hermana también Nos encontramos En el Capulín En el Capulín Ahí nos encontramos Y bueno Por acá mi amigo También estuvo En Gallos Grandes Hay dos días Viejo Si No Que bonito Y bueno De los jóvenes Que Se van a encargar De cultivar La tradición Para que no se pierda Y bueno Seguimos hablando Con mucho cariño A la gente Que viene llegando Por acá Más de Del Zamandoque La Memela La Memela Saludos para José Luis Zúñiga El cantante del grupo Dice Allá está Áirelo Están una y una Una y una Una Los de la danza Uno los del grupo Y bueno Todos echándole Muchas ganas Para que La fiesta Del señor El tránsito Salga de lo mejor Con muchos mañanitas Con muchas alabanzas Por allá Mi amiga Estrellita Que no se duerma Ánimo Estrellita Por allá La familia Cedillo Saludos Para todos En el gabacho Vamos a ir Porque ese viejón Siempre trae Una lista Grande de saludos Ahí para toda Su familia Para todos Vamos a Que echen Los saludos También Los del grupo Ahorita que están Descansando Amigo Mándale saludos A la gente Que lo está mirando Oiga Ahora le damos Un saludo Para la raza Que se encuentre Por allá En Texas Con balas Y todo Para los primos Sobrinos Claro que sí Salud para ellos De parte de De parte de Ángel Barrón Ángel Barrón Puros Marrón Puros banda por acá En este lado Zúñigas Sánchez Son los que andan Por acá Amigazo Pues también Mándale saludos A la raza Oiga Pues bueno Mandamos saludos A la gente Que radica en Texas A mis hermanos Que se encuentran Por allá En el estado De Texas En Houston En Kilgore Y pues Aquí estamos Festejando al señor De tránsito Y pues que el señor Derrame bendiciones Sobre ellos Y sobre todas Las familias Que se encuentran Por allá En el estado Con ellos Claro que sí Le manda saludos Ana Zúñiga Le estamos dando Un saludo enorme También el errante Vaquero Le manda saludos Ese saludos Para don Ángel Y para César Por acá También para José Luis De parte de Elisa Contreras Y Ana Zúñiga Saludos Saludos Por ahí para ellos Que donde quiera Que se encuentren Que el señor Derrame bendiciones Sobre cada uno de ellos Claro que sí Echarle muchas ganas De amigo Muchas mañanitas Aquí estamos Echándole Le mando por acá Mi amiga Estrellita Una banda Allá con los diamantes Acá con sus parientes Y que bonito Que andes por acá Estrellita Saludos Para los amigos De Gilgord, Texas Y de Monterrey Para todas Para una vista Para el granjo Oye Tu familia Siempre está conectada Cuando estás Cantando Allá con los diamantes Siempre se conectan Pero como estás Acá en el grupo No hay mucha chance Pero bueno Siempre te siguen Donde quiera que andas Tienes una guaya Muy enorme En toda tu familia Para la familia De Gilgord, Texas Claro que sí Y bueno Amigo recibe bien Les saludos a toda la raza Que a usted tiene la lista grande Para mis hermanos de Gilgord, Texas De Gilgord, Texas De Gilgord, Texas Y de Gilgord, Texas Esteban, Texas Y de Gilgord, Texas Raúl, Texas Y de Gilgord, Texas Y de Gilgord, Texas Y también para Benigno, Texas Y de Monterrey, Nuevo León Y para toda la raza de Buenavista Eso Ahora sí le tocó Cerquito de su rancho Sí Aquí está en corto Sí, ahora tocó aquí en corto Del rancho Sí Y el trabajo ya ha parado Y el trabajo ya ha parado Pero acá bien contentos Acá en la fiesta Eso Sí Bueno, el importante Es andarse divirtiendo Sí, el importante Es andarse divirtiendo Ya dijo Bueno Por acá el saludo Para el de ayer Que está por allá En el violín De parte de mi compa Algoche Salas Que se reporta Desde Gilgord, Texas Y Marciano Saavedra Saludos, compa Ah, sí, por acá Del barco también Vamos a entrevistar A ver qué El comando De saludos Amigo, ¿cómo estamos? Andamos ¿Qué andamos? Al puro tiro Ándale También denle saludos A la raza Que le está mirando Oiga Saludos, ahí Metió Andrés Barrón Para mis primas Las patrocinadoras Dicimos que Queda todo Realidad Comanda Liliana Barrón Mayra Barrón Saludos para el patrocinador Oficial Este Horacio Sánchez Aránchez Méndez Ándale Ya dijo Y por acá Miren nomás De los animadores Ahora que andan por allá Con María Chivanda Valle del Maíz Estoy seguro que también Hay saludos Me veo Ah, claro que sí Para toda la gente A nivel país México Saludos para toda la raza De la Unión Americana Que se radica por allá De parte de Aquí la estrella Y sus parientes Sí Y por ahí trabajando Con María Chivanda Y Valle del Maíz También Y Correditos del Oriente Y Corregionales O sea Ahora sí que Traigo la agenda llena De todo un poco Claro que sí Lo importante es que Que salga el trabajo Oiga Y que podamos estar Pues compartiendo Un ratito Con tantísima gente Porque pues ya Ve que andan Un parri Hoy es bueno Es buenísimo Hay saludos Para Como dice Para la banda Muchísimas ganas Echale muchas ganas Mi gente De México Y de Estados Unidos Ahí estamos Andere Bueno Hay que daros los saludos Y mi mamá La gente que anda Por acá arriba En las gradas También Queremos que nos compartan Un saludo Mi amigo A toda la raza De aquí De la Unión Americana Ya dijo ¿De parte de quién? De Orquidia Ya está Yo voy De la Ingeniera Dice la raza Carrilla Bueno Ahorita le va a regular Ahí a todos Los botones Oiga Usted piquele a todos Alguno ha de ser el bueno Bueno Ahí está la raza Que se No La raza es Carrilla La raza es Carrilla Por allá Don Gelacio Le está mandando saludos A su gente De allá De Montebello Oiga La gente que lo está mirando De Montebello Le mandan muchos saludos Margarita Le está mandando saludos También Por acá Desde la Unión Americana Se están reportando Para saludarlo Ya lo conocieron Que se vino hasta por acá A la fiesta Deje ver Quien más le manda saludos Margarita Tobar Le manda saludos Y a la tía Cante También le están mandando saludos Ahí están los saludos Para Don Gelacio Y bueno Que se lo pasen De lo mejor Para acá La fiesta Bienvenidos Ahí está Un abrazo Un beso Para mi amiga Bargarita De la Unión Americana 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 ¡Gracias! 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 Saludos para Manuel Sánchez Méndez, de parte de mi amigo Horacio, patrocinador oficial de Cowboy para la Banda. Bueno, por acá siguen saliendo los saludos para la familia Banda, especialmente para la familia Banda Martínez. Y bueno, que año con año cumplen su promesa de estar en las fiestas del Señor del Tránsito. ¡Híjole! Pues bueno, mucha gente que tiene fe en el Señor del Tránsito. Les damos las gracias por estar aquí. Mi amiga Diana, que ya andaba por acá hace rato con Toy Porra. Hace ratito se nos escapó por allá mi amigo Alejandro Maldonado, andaba por allá en algún mandado. Pues oiga, qué bonito que se haya venido para acá, para el rancho, que anden de fiesta patronal. Y bueno, ha disfrutado un ratito también de las vacaciones, oiga. Así es, aquí andamos poniendo un granito arena para la fiesta del Señor del Tránsito. Como cada año vinimos y, pues no es manda y es una tradición que traemos de los antepasados, pero... Ahí va poquito a poquito. Sí, qué bonito, oiga. Y qué bonito también que pues ya le vayan inculcando también esa tradición. Pues ya a los más chicos de la familia. Mire. Para que el día que ustedes no puedan venir, pues de perdido uno. De todos los tantos que son. Uno con uno que se venga a representar a la familia. Maldonado Sánchez ya con ese. Así es. Es más que suficiente. Por aquí le estaban mandando saludos a toda su familia que se quedó por allá en Monterrey. Estaban conectados a Zarratillo. Estaban mandando saludos a toda la familia. Los Meraz también. Mi sobrino. Todos ellos estaban mandando saludos aquí para todos ustedes. Lo más que el día no estaba cuando pasamos aquí con ellos. Pero ahorita dije, le vamos a hacer llegar los saludos. Mire, Yamilet Meraz. Acá dice, saludos. Ah, mi sobrino también. Bueno. Pues echarle muchas ganas también. Aquí vamos a andar con ustedes. Solo que voy por la banda. Eso. Aquí vamos a andar con el Víctor. Déjame hablar el Víctor. Daniela, mejor gracias. Como están? Perfecto. Así me gusta. Que la gente ande al 100. Bueno, dijeros por allá. Víctor manda. Al 100 no. Al mil porque al cien cualquiera Esos viejones ya andan más arriba Que al mil dicen ellos Oye compa, ¿de aquí de La Memela usted? Aquí mismo Qué bonito que está acompañando al señor del tránsito Ahora que está de fiesta Mándole saludos a la raza que lo está mirando Saludos a la raza de la Unión Americana Estamos aquí Ya dijo mi compa Ánimo Y por acá Vamos a saludar a mi amigo El chino Que se vino también a la fiesta del señor del tránsito Si no viene chino Se apaga la fiesta Año con año tienes que venir Porque ya te dije si no vienes No hay fiesta Mañana nos vamos a Buenavista Mañana nos vamos a Buenavista Y pasado mañana A ver para donde jalamos Que se enganche la trail Dale Dale Saludos para toda la gente De acá del chino Toda la familia El chino junior Que también anda por allá bien activo Bueno Ya prende el chino Porque ya va a ser hambre Para los tacos Ya está Ahí invitamos a toda la gente Que se venga A disfrutar de los taquitos De las tortas Y por allá también de las sabritas Y todo lo que prepara la gente Que se viene Pues también a animar la fiesta A vender pues unas friturillas Algo para que la gente Los niños pues anden entretenidos Con las espumas Los de las espumas siempre Esos no faltan La raza que anda a este lado hombre Saludos mis compas ¿Cómo andan? Bien, 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 bien Todo bien Saludos para la raza oiga Saludos para la raza de la memela Seguro que si Ya está Y aquellos cabrones que corren Que le tienen miedo a las cámaras No hombre Y para la siguiente Nos vamos a traer una Una Reata del azar Y les vamos a echar un pial Al que veamos que quiere correr Le vamos a tirar el pial Esos son de rancho Son bajados apenas Empiezan a conocer la ciudad Ya saquenlos a pasear más seguido oiga Lleguenlos ahí A ver los muchachos ahí para abajo Seguro que si Ya está mi compa Ándale Échale muchas ganas Y bueno por acá de los compas Que andan Los participaron también En la fiesta del señor del tránsito ¿Cómo andamos? Ahí andamos No al 100 pero ahí andamos Oiga ayer estuvo también aquí en la fiesta Ahí estuvo echándonos un buen remojón Híjolecillo yo también aquí bastante Y pues ya se fueron tarde Como aquí ahora se fueron ustedes oiga Pues yo me barreté como a la una por ahí Pero todavía estaba el agua Sí No dejó quemar las pólvoras La condición de hoy Sí No pues hace falta oiga Para la gente que siembra Que cultiva Sí es Un saludo ya por la raza Por Mississippi Allá por todos los compañeros de allá Los corne Un saludo allí para todos ellos Ya está viejón ¿De parte quién oiga? La pirra Aquí aparte la pirra La pirra ¿Eh? Que hule Ya está compa Echale muchas ganas Toda la familia que nos acompaña Bienvenidos Por acá llegan saludos Dice saludos para el cuñado Lucio Mireles Ah seguro que sí De parte de Carmen Muñoz El uno más Muchas gracias A Bebi o Juan si lo están viendo Hay saludos para la raza que anda en Majayo Para mis hijos Para Francisco Mireles y Joel Mireles Que nos están mirando Ya está mi compa Saludos para el compadre Ángel Saludos para la pirra Y para Lucio De parte de César ¿Eh? Ahí está Acá están los viejones refrescándose la garganta Saludos a ellos Ya está viejón Están llegando los saludos A toda la gente de aquí del rancho Mira más los viejones grandes de aquí del rancho Amigazo ¿Cómo se llama? Oiga ¿Cómo se llama usted? Vicente Barrón Amaro Vicente Barrón Amaro Bueno Le vamos a mandar un saludo a toda la familia de Don Vicente Barrón Amaro Que también está presente en la fiesta patronal El señor del tránsito Mírenlo Él se trajo su sillón para estar a gusto aquí Viendo toda la fiesta ¿Eh? Qué bonito el acompañamiento de los señores grandes del rancho Y por acá de los viejones Que también nos están acompañando este día Saludos para la familia Banda Cuellar y Banda Duque De parte de Marta Cuellar Amigazo ¿Cómo se llama? ¿Cuál es su nombre? ¿Cómo se llama usted? Ojo Carmen Maldonado ¿Cómo? Carmen Maldonado Carmen Maldonado Bueno, échale muchas ganas Don Carmen Bienvenido a la fiesta Y por acá nos acompaña Miguel Flores Miguel Flores La familia Flores también Aquí de La Bemela Que están presentes en esta fiesta patronal Sí es Edición 2022 Y por acá mi compa se llama Marta Flores Ándele por los flores Ándele por los flores Ándele por los flores Le vamos a mandar un saludo muy especial a toda la familia Flores Que anda lejos de casa Desde el mero rancho De La Bemela ¡Qué bonito! ¿Tiene saludos usted para alguien en especial? Un saludo para mis hijos que encuentran en Estados Unidos Se llama Ulises y... Jorge Para Ulises y para Jorge Ahí está el saludo muy especial para Ulises y para Jorge Gracias Y bueno, de los compas que andan por acá Bienvenidos a la fiesta Y mis amigos sigue llegando Gente por allá que viene De La Hoyita de las Vacas Hoyita de las Vacas ¡Bienvenidos! ¡Familia Ábalos! Por acá nos dice Malú Ábalos ¡Qué gusto ver a Don Vicente! Que Dios lo bendiga Miren el Señor ya con su edad y todo Pero está presente aquí en la fiesta Allá está sentado en su silloncito Con todo y su bordón ¡Qué gusto! ¡Qué chulada! Que anden por acá Miren de la familia de la gente que nos está acompañando este día ¡Bienvenidos! ¡Bienvenidos! ¡Hola! ¡Hola! ¿Cómo estás? ¡Bien! ¿Cómo te llamas? ¿Cuál es tu nombre? ¡Alex! ¿Alex qué? El del otro día El del otro día El de la quinceañera de mi hermana Sí, sí Ese soy Ese soy Alex este es el hermano De la quinceañera que estuvo por allá en Monterrey Y bueno hijo de mi amigo Alejandro De mi amiga Diana ¿Eh? Ni modo que no Alex Maldonado Sánchez Tremendo Alex Estos me andan correteando Estos me andan correteando Estos me andan atrás de mi ¡Animo Alex! Ya ni se andaba coirándole a mi Sí ¿Por el pelo? Ya me lo pinta Melitia Pelos de quemador Eres tremendo Alex Amigazo ¿Cuál es su nombre oiga? ¿Cuál es su nombre? Pablo Contreras Pablo Contreras Y por aquí le manda saludos Elisa Contreras ¿Ande? Elisa Contreras le manda un saludo Oh, está bien, gracias ¿Eh? Ya lo vio que aquí está la fiesta presente Un poco sí Sí, lo están mirando aquí en la transmisión en vivo Sí, qué bueno Le están mandando un saludo muy especial Que se la pase lo mejor para acá en el rancho Ánimo Gracias ¿Quién lo acompaña? ¿Cómo se llama usted mi amigo? ¿Cuál es su nombre? Alejandro Maldonado Maldonado Andele El dueño de aquí Ah, mire qué bien Don Alejandro Pues un gusto estar aquí en su casa Y con mis amigos de muchos años Que bien ole Que bien ole Mi sobrino Mi primo Todos los Maldonados aquí Qué bonito, diga Estamos con todas las familias Vamos con mi nieto del alma Bien El nombre es Alcadeo Maldonado Ese es tremendo, diga Es tremendo por allá Es un cabrón bien hecho Lo conocimos allá en Monterrey Ella Híjole Qué barbaridad Anduvieron la quinceñera, no? Sí, sí, sí Bueno, allá anduvimos con ella Y bueno, pues le mandamos un saludo muy especial A toda su familia que está por allá en Monterrey A los que no pudieron venir Gracias Aquí estamos No nos vamos Ya dijo mi amigo Y bueno Es de los viejones grandes de aquí del rancho Que nos están acompañando A quienes les damos lo más cordiales las bienvenidas Gracias por estar aquí acompañando al señor del tránsito Queremos que aprovechen y les manden también salud A sus heridas queridas que andan lejos de casa mi amigo Un saludo para la familia Un saludo para todos Para todo el mundo Ándale Y por acá a este lado? También Para toda la Toda la foto Para toda la gente que nos mira Y que se echen una cervecita de vez en cuando Ándale Esa voz me agrada Que ole Bueno por acá saludos para Armando Maldonado También por acá tenemos saludos para El tío Alejandro Maldonado de parte de Yamaget Y bueno muchos saludos para Don Pablo Contreras De parte de Briseida Don Pablo le mando saludos Briseida Por acá también dice el amigo César Barrón Saludos para Don Lupe Maldonado Y Don Honorio ¿Eh? ¿Eh? ¿Ya los vieron mejor? La gente nomás está viendo a ver quién sale Aquí en la película Porque bueno Hay mucha gente que está regada en diferentes partes del país En la Unión Americana Que no pueden venir Pero a través de este medio estamos tratando de enlazarlos Y pues bueno ahí está el compas César Barrón Que les mando un saludo Desde la Unión Americana Para Lupe Maldonado y Don Honorio ¿Eh? 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 Por acá la familia Maldonado también está el mando en saludos y a Milete ¿Eh? 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 Tremendo Alex ¿Qué es la gente que anda por acá en este lado también? ¿Eh? 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 parte de la liebre ahí están los saludos y por acá se reporta Marta Cuellar, dice que se la pasen bien bonito este día y bendiciones para todos, también por acá Hidalia Pintor nos dice saludos al padrino ya lo vieron saludos para el padrino de parte de Hidalia y bueno Bernardo Sánchez le manda saludos a toda la gente de aquí del rancho pues bueno mis amigos esto es lo que se vive por acá en la en la fiesta paternal edición 2022 de nuestro santo patrono el señor del tránsito mire por acá de la familia que también nos está acompañando a quienes les damos la más cordial de las bienvenidas, gracias por estar aquí señora linda, mándale saludos a su familia ¿qué quieres? te digo yo no ¿cómo se ha pedido usted? yo les mando el saludo mande lo tengo pedido Maldonado, Sánchez, Barrón manda bueno a toda su familia que le esté mirando le vamos a mandar un saludo muy especial salud para Fabiola Chávez y Araceli Bando de parte de César Silva y bueno mira mi amiga Diana por acá anda subiendo los tamales ya vi quienes prepararon los tamales ya me vine a enterar por acá por acá los andan poniendo a hervir ahorita voy a venir encajarle el diente a un tamal nomás a uno y bueno y eso para que la gente que nos está mirando se muera de la envidia porque yo sí voy a comer esos tamalitos miren nomás yo voy a comerme de estos que están acá recalentaditos en las brasas oigan de verdad esto es un manjar quien no ha probado los tamalitos de México se los recomiendo bastante son de mis platillos favoritos estos tamalitos con unos frijolitos y una lechuguita y un toque de limón no hombre chulada chulada de comida bueno hay muchos muchos tamales por acá y créanme créanme ahorita voy para allá y créanme que es muy difícil la preparación de esos tamales es una lata hombre mis respetos para las señoras que los preparan la gente de la danza de a caballito que va llegando el del toro mira nomás y el de la mula yo bole estos van a ser show de ratito mis amigos y acaba de llegar una familia con unos platillos exquisitos exquisitos para convivir y para compartir con toda la gente linda que está acompañando al señor del tránsito aquí en la memela amigo que familia trae los platillos este día este platillo lo trae la familia Zúñiga Álvarez Zúñiga Álvarez Zúñiga ¿de aquí de la memela? sí Álvarez Zúñiga banda ah muy bien pues bueno Álvarez los Zúñiga y los Vanna les vamos a agradecer infinitamente por haber traído pues estos platillos para todos los peligroses que han venido a visitar a nuestro santo patrón el señor del tránsito y pues bueno gracias a todas las señoras lindas que prepararon esta comida y queremos queremos también que aprovechen y le manden saludos a sus familias oigan ¿a quién está fuera de casa? a ver saludos hasta Monterrey ¿sí? ¿para quién? para mis hijos y para una comadre que es fan suyo ándele todos los videos ¿cómo se llama? Carolina García le vamos a mandar un saludo muy especial a nuestra amiga Carolina García Maldonado de la fanática número uno del canal ¿cómo es para la banda? ella es muy muy fanática ¿qué tal? pues bueno gracias al de la música que para todos una foto ahí vamos para allá ahí vamos para allá y bueno mis amigos miren más ya están por acá repartiendo ya están por acá repartiendo los platillos Paquito una foto ¿de qué lado? una foto allá con los del grupo ya están por acá repartiendo los platillos y bueno les vamos a decir muy pero muy buen provecho a toda la gente linda de aquí de la almela que ya está disfrutando del rico malecito de rancho saludos a la gente del porvenir saludos a la gente para Ramoncito le mandamos el saludo ahí está para Ramoncito Rodríguez provecho provecho a todos los que ya están disfrutando del molecito amigo amigo mándale saludos a la raza que lo está viendo oiga ¿sí verdad? sí qué bueno que la gente está entusiasmada aquí con la imagen sí 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 también fíjese a pesar de que aquí tienen dos santitos pues bueno ahí vino mucha gente a ver al señor del tránsito y a todos los esperamos el día 4 de octubre aquí también a ver a San Francisco siempre está aquí el día del señor como el otro también sí qué bueno que la gente está preocupándose por ver al señor claro que sí qué bueno que la gente salió a ver al señor del tránsito ya ves que nos echó un chorrito de agua al señor ayer les echó un chorrito de agua y hoy estábamos secándonos y espere llegó el agua tiene que llover hoy también va a ver el ratito nos da otro poquito sí así es pues bueno pasanosla bonito entre el molecito aprovecho provecho los señores que están por allá doña Susana les mandó les mandó saludos a la familia de los Cedillo a todos ustedes gracias 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 para ellos claro que sí ándale y por acá siguen llegando saludos nos dice que rico ya viene mi mamá saludos a la señora Josefa Contreras y a la tía Mariana Contreras por acá también hay un saludo para la familia Zúñiga Banda que está por allá en el estado de Texas Hilaria Martín y pues bueno gracias a Dios ya andamos por acá le agradezco mucho a nuestros patrocinadores a Unicanor y a mi amiga María Bernarda de Laura que nos invitaron que nos llevaron por allá a la sierra la primera vez la primera vez que vamos a la manzana y esperamos que no sea la última saludos para la comadre Elena de parte de Romy y bueno le vamos a mandar un saludo también a todos los muchachos de la danza que andan por acá amigo ¿de dónde la danza? de la memela de aquí de la memela ¿eh? ¿qué huele? danza de caballito de la memela que le danzan y le danzan bonito a nuestro santo patrono el señor del tránsito saludos para Berli Flores de Zamachihue las muchachas del olivo que están por allá ya le danzaron al señor del tránsito un ratito más regresan otra vez a danzar mientras tanto pues provechito la familia Maldonado que anda allá atrás ¡animo! bueno toda la gente linda de aquí de la memela los que nos encontramos siempre por ahí en los eventos les saludamos con mucho cariño y bueno por acá todos los muchachones el compa Yair Yair le vas a seguir otro ratito Yair le vas a seguir hasta que se acabe porque los caballos ya andan desesperados ya andan desesperados bueno de rato van a querer agua ya andan desesperados ya andan desesperados ya andan desesperados ya andan desesperados échale muchas ganas Yair por acá están los tradicionales caballitos por supuesto nuestro santo matrono el señor del tránsito por acá Juve Maldonado le manda un saludo a toda su gente linda saludos también para nosotros y saludos a a a todo el ranchito la memela ya está mi compa Juve el Chacorta Sánchez nos dice saludos para José Sánchez de Rincón Seco desde Houston Texas oiga por ahí no vieron mis compañeras hace poquito el Rincón Seco pero que bonitas se hacen las fiestas también para aquel lado está la familia que no se han movido siguen disfrutando de las dancitas y bueno de la música de las mañanitas llegó una danza nueva la danza de caballito y bueno por acá saludamos también la familia Avalos ya de Ollito en las Vacas la familia Vázquez también que nos acompaña este día bienvenidos a Sársela Bonito gracias por estar aquí a ver que ya nos vemos por allá en Ollito en las Vacas saludos para Jube y Berna de parte de Estrella Guadalupe Maldonado que se reporta desde Montenrey Nuevo León y Berna y Berna y Berna y Berna y Berna Saludos para el adiós Maldonado, para José Maldonado y todos los Maldonados de la Memele de Zamachihue desde la Misión Texas, para Teresa Amaro, saludos para Juan Páramos. Por acá, se les pasa un saludo para la señora Bonasia y don Simón, que les guarde el mole a la señora Esmeralda de Aguanueva, ándale, la gente de Aguanueva, les vamos a mandar un saludo muy especial a toda la familia de Aguanueva, a los Bernardos que son bastantes, empiezo hoy y acabo mañana. Y bueno, a todos los Bernardos de Aguanueva, les vamos a mandar un saludo muy especial. Y también a nuestra amiga Esmeralda, que no se pierde ninguno de nuestros videos. Gracias, gracias por seguirme. Para don Ismael Barrones, saludos, hombre viejo, andamos aquí en su tierra. Les saludamos con mucho cariño a usted y a toda su apreciable familia. Por allá anda el toro, es la primera vez que vemos un toro colorado, por lo general siempre son negros. Hay que ponerle sabor al caldo, que aquí en Aguanueva, pues cuando menos el toro es diferente. Llevo por acá aquí en Aguanueva. ¡Oh, huele, qué está pasando, hombre, aquí en la Memeleva! Saludos para Rogelio Contreras, que saquen las frías de ese Chancorta Sánchez. Para Gus de León, que se reporta desde Houston, la raza de la Memeleva. ¡Bienvenido, compadre! Para Alberto Barrón, saludos para don Bernardo Barrón. ¡Bienvenido! 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 Esta muda sí que está bien horrible, miren nada, ¡Viva fuera muy cómodo! Toma pura su ultra, ya no toma corriente, ya toma puro fino. Esa mula como que se le mojó ayer el traje Ayer se le mojó ¿Verdad que sí? ¿Verdad cómo lo trae? Todo desecho Ya va a ocupar un cambio nuevo Saludos para Antonio Galarza ¿Verdad? 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 ¿Verdad?